...grandes colectivos e instituciones, y perdonaréis el punto de vista, no tiene, y sobre todo, carácter, no debe seguir teniendo. Gracias, presidente, y buenos días a todos. El segundo plan del español va a girar en torno a tres ejes, que serán su hoja de ruta para los próximos años y que obedecen a la necesidad de adecuar nuestro apoyo institucional a las que vienen siendo las demandas que el sector viene planteando. Así, el primer eje será el de apoyo empresarial y creación de empleo, favoreciendo el desarrollo y la diversificación de las empresas del sector y apoyando su actividad, la académica y también la comercial. El segundo eje será el de internacionalización, a través de la promoción exterior de la oferta de la enseñanza del español en la comunidad. Y el tercero será el de la innovación, investigación y tecnología. Unas herramientas estas que nos deben dotar de una inteligencia del sector que nos permita avanzar por el buen camino de la calidad y de la competitividad. En clave de lo que hoy también respeta el ámbito y la capacidad de iniciativa de cada uno de vosotros, pero al mismo tiempo...